Arduo combate contra el fuego en Córdoba, te lo habíamos anticipado en títulos y la situación empeoró notablemente en el día de ayer cuando se reforzó primero el viento norte previo al momento de tormentas en Buenos Aires. Y ahí fue donde se desencadenó, particularmente en Capilla del Monte y en Chancaní. Hay 50 evacuados, en este momento es la última información que se tiene. La ruta 38 estaba cortada por visibilidad reducida, ya se encuentra habilitada en este momento. El fuego está metido adentro de la ciudad del pueblo de Capilla del Monte y lo acaba de anunciar también el intendente de esta localidad. Es realmente preocupante lo que está pasando y a pesar de las dificultades los bomberos están en el lugar intentando proteger la mayor cantidad de viviendas posibles. Cambió el viento al sector sur después de la tormenta, como les comentaba anteriormente, y la situación meteorológica, claro, cambió el frente de fuego y complicó muchísimas cosas. Respecto a la estrategia de combate del fuego, los bomberos indicaron que se está combatiendo en el modo mano a mano, bomberos contra el fuego. El despliegue de recursos humanos, materiales, aviones y helicópteros es uno de los más grandes de los últimos tiempos. Pero todavía no se puede calcular con exactitud qué es lo que se está quemando en este momento. Hay tres frentes de fuego en Córdoba. La ruta 28 se encuentra cortada y la 38 les permitieron habilitarlas desde Vialidad, aunque se presentan túneles de fuego que todavía son muy difíciles de combatir. Todo empeoró anoche cuando el viento cambió al sector sur y el fuego empezó a entrar a Capilla del Monte. Los festejos por el Día del Estudiante en Córdoba están muy limitados y además está prohibido prender fuego bajo cualquier circunstancia. El riesgo sigue siendo muy alto de incendios en la provincia de Córdoba. Las imágenes hablan por sí solas. Es desolador la situación en Córdoba.